Los programas educativos como la valija didáctica o el programa de reacción escolar llegaron a los centros educativos en los meses de marzo, abril o junio. En los dos años anteriores, incluido este, han llegado en el mes de enero. Desde el mismo día de que inician las clases, le he pedido al Ministro de Finanzas que en 48 horas tengan los fondos asignados para el primer cuatrimestre. Y al Ministerio de Educación le he exigido que en los próximos 15 días tengan todo eso en las cuentas de las organizaciones de padres de familia. Logrando hacer que comprendan las instancias como Municipalidades y los Consejos de Desarrollo y la Sociedad Social, que lo primero en lo que debemos invertir es en agua potable. Segundo punto, saneamiento de aguas residuales. Tercer punto, salud y educación. Y si hubiese posibilidades, un quinto punto, infraestructura que sea de impacto social para las comunidades. Seguimos buscando un peldaño más de lo que ya hemos alcanzado. O quizá dos de una buena vez. Dado que el presupuesto del año pasado no fue aprobado por el Congreso. Pero nosotros creemos que este, sí, y están cordialmente invitados los señores del Congreso a que puedan venir a participar desde estas mismas discusiones. En reconocimientos internacionales, por ejemplo, en la encuesta de presupuesto abierto 2017, Guatemala mejoró sensiblemente su calificación pasando del puesto 51 al 26 en el ranking de 115 países evaluados. Creo que fue el dato que ya nos había dado el Ministro. Y aquí aprovecho para agradecer al Ministro, a los viceministros y a todo el equipo técnico que han trabajado muy duro para mejorar esta posición en nuestro país. Vamos con toda la transparencia posible luchando contra la corrupción, encabezándola con el ejemplo, no con discursos, sino con acciones.